como andamos bien bueno me alegro nos encontramos aquí hoy otra vez en la cocinita de miguel porque porque vamos a hacer un pastel de papas te pareció bien genial una cocina súper fácil de una receta que antiguísima que se yo con muchas variantes perdón sí pero bueno van a ser la mía porque era mejor si nos vemos dentro un ratito cocinando vamos ok y aquí vamos a empezar con esta locura sí hola vale como estáis bien y usted lo apretaste vos no que sos puré un poquito aceite de oliva sino de maíz y cebolleta ahí pues una muy 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 fácil cosa de hacer como que no dije vamos a hacer un pastel de papas que es algo recontra tradicional o no aquí en los dares de argentina calculo en todos lados bueno entonces cebolla a rehogar con un toque de aceite de oliva y después le vamos a incorporar la carne así que tengo carne picada que en este caso compré un pedazo de rodillo y lo picamos acá en casa unos huevitos una aceituna y condimentos nada más y allá tengo hirviendo las papas para hacer un rico puré eso es todo nada vale ok de nada y es genial listo dale en cuanto a esto a may de un poco nos volvemos a ver hemos vuelto visa visa pero visa mira si tú desnudo presente mira vamos a colocar carne que ya te dije que era raw beef ves que la cebolla sigue estando turgente pero ya empezó a transparentar un poquito si entonces podés poner la cebolla primero la carne aparte si yo te voy a mostrar cómo lo hago yo sí y después te voy a pasar obviamente al final como siempre las cantidades que estoy usando que te voy a decir otra vez son las que uso yo con esta receta te va a salir súper rico ahora si vos querés meterle un poco más de cebolla o menos cebolla o agregarle un poquito de verdeo o no se le querés poner aquí si yo te digo que así me vas a felicitar se regrandó chacarita bueno ahora como ya está mezcladito acá se queda si otro rato hasta que la carne se torne cocida se torne de ese color grisáceo viste que agarra bueno así que ahí la dejamos tranqui mientras tanto se están haciendo las papas ya que ya casi deben estar chau pinola ok no es un ratito titito bueno dale y ves como estaba tomando ya un poquito de color a poquito se va cocinando así entonces acá tengo las papas que recién saqué y simplemente vamos a hacer así mira hoy lo voy a pisar con éste viste que siempre lo hago con el de la abuela pero hoy para ser un poquito más rápido sí a mí también pero es como lleva un poco más de trabajo vamos a poner manteca no no pero tiene que llenar el cosito sacar llenarlo sacar bueno manteca sal de acá que ya tengo molida un toque de pimienta acá si no querés que se te manche le pones pimienta blanca así que por lo general cuando son carnes blancas o cosas así salsa blanca se le pone blanca para que no quede tan tan agarrado y les mando música nuez no es noscada decía no me acuerdo bien sí nuez moscada ok y ahora y ahí si si las que vienen en paquete no tienen sabor a nada chicos bueno y así me quedo ok ok voy haciendo esto mientras que esto termina de cocinar un poco más dale chau chau no no seguimos 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 bueno esto ya está si a ver entonces ves que ya está mmm bien lo voy a apagar y bueno lo vamos a apagar y ahora esto no tenía nada si entonces sal sin zarparse porque hace nada de la presión ojo 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 sal empecé a hablar de nuevo ojo sal ají molido uuuh 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 pimienta ah rico me gusta picantino acá vamos bien ya te apague no si mirá el calor que sigue que sigue brujando si lo vamos mezclando bien colorante rojo pimentón le vas a poner este es dulce te iba a decir si le querías poner ahumado pero no no va a pegar no no es para otros lares la ahumada bueno mirá como va tomando el color característico ahora lo vamos a probar y vamos a ir viendo el coso que es esto co vino si cada vez que vuelo esto me da gana de comer que pe ya te lo digo con el comino cuidadete porque porque es como las tropas inglesas de las Malvinas es invasivo ok ok le pones mucho chao pinola no hay recupero bien ya está todo mezclado todo mezclado todo mezclado todo mezcludo para esto tiene que tener el horno prendido yo lo prendí ya lo prendí yo no me parece que no obvio como siempre no importa me voy a quemar pero está bien eh un poquito más de picor y listo no le vamos a poner más nada y ahora corremos no no hay ahí si hay la pucha que lo tiró pero no no le vamos a poner no no hay no si ahí hay que es eso negro ahí hay si le hay ah le vamos a poner ok vamos así yo le pongo aceitunas a mi niño no le gustan pero las voy a dejar así grandes así él las puede sacar ok y las pasas de uva que si querés le pones cierto a mí no me gusta entonces como lo hago yo no le pongo lo abro y le pongo es cuando yo era pequeño mi madre hacía una parte de relleno con pasas de uva y una parte para mí el gai sin aceitunas ok sin pasas de uva perdón eh y bueno es así la mama es la mama pero que pasaba y que pasaba que cuando a mí me tocaba agarrar y decía no tiene pasas de uva me tocaban seis en una empanada por ejemplo y ella me dice si le puse cuatro claro que me tocan las cuatro en mi empanada le decía yo escucha para la moto bueno mira vamos a hacer así los huevines también vamos a cortar así en cuatro y así para que se vea el huevín mirá que lindo color de los huevitos caseros de quién son estos huevos vale de la ceci huevo de ceci parece increíble no son los huevos de ceci bien ahí viste que sencillo que es hacer un pastel de papas muchísimo así que no comíamos todo para atrás para atrás decía casalla mezclamos acá con amor mientras que esto sigue cocinándose falam esta cocina o no anda o no para aunque lo apagues es una cosa de loco bueno pero una vez te arroviaje no la para nadie increíble increíble vamos vamos a ver con la super fuente de múltiples usos vas a poner el puré esto yo después te voy a decir las cantidades pero como te dije hoy yo te digo las cantidades que yo tenía acá en casa si vos le vas a poner lo que tú quieras se me pega en eso señora Valeria vio hay gente que lo hace con una sola cosa si si pone la carne abajo si estoy tan pero estoy acostumbrado a toda la vida lo comía así así que ahora lo van a hacer así porque si no le van a salir cana verde y le va a salir un grano en la nariz que no se lo van a poder sacar más ok ya están avisados se hace así y van a perder el trabajo todo les va a pasar todo les va a pasar con zapatos con patatas ya no es pastel de papa bueno yo pata 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 mirá como cambian las cosas soy una cosa de la la bueno ahora el rellenete no está genial me tiembla la mano chiques pilar me tiembla la mano no puede ser Rosa diría no puede ser Miguel si tenés una dosis baja de medicamento ¿eh? ¿está bien? si vos lo decís bueno Piri es mi amiga bueno vamos se termina eh eh ¿entrar? sí Pepe tenemos un problema aquí también yo lo que me hace falta es ir al gimnasio a mi chicos es que cada vez que mientras más viejo me vuelvo ay cumpleaños la semana pasada nadie me llamó para decirme manga de giles ahora van a ver también le va a salir cana verde por eso yo te saludé pero no te regalen no los regalos no hacen falta bueno ahí y ahora vamos a poner lo que entre de esto ok si sobra me hacemos croquetas si que rico no pero está bien eh un día de esto vamos a hacer el problema si después cuando se rebalse no pero no se va a rebalzar porque no es un flan esto no pasa nada porque a veces hierve un poco y es cierto bueno lo ponemos adentro de una bandija si le ponemos la última vez dormí afuera por ensuciar el horno chicos pero bueno tranquilo va a entrar yo creo que si como siempre es justo no se como hacer es de puro mago esto por haber estudiado esto lo enseñaron en la academia de oxford me acuerdo de los zapatitos que te alcanzó un botín de verdad si bueno pim 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 se cayó te has perfuriado te dijo si bueno así ahora le vas a poner le vas a hacer rayitas vos lo querés con rayitas le vas a hacer rayitas ok ya casi eh ya casi chicos aguanten un cachitín no se vayan no corten no cambie de canal para aguanta tin 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 te lo acelero todo esto si querés Ah, ¿viste que entraba? Sí, ahora está ahí con justo. ¡Listo! ¡Presionante! ¿Qué tiene pirolo? ¡Genial! Ok, ¿lo querés con rayitas? Ah, está bien. Es que mi abuela le hacía rayitas. Bueno. Y yo no acostume a hacer rayitas. Para el recuerdo de la abuela. ¿Está? Sí. ¿Te gustó? Sí. Ok, entonces nos veremos. Para usted un nada. Para mí te voy a ir a prender el horno porque me olvidé prenderlo. ¡Dale! ¡Nos vemos en un ratete! ¡Dale! ¡Chau, chau! ¡Aguantá! ¡Mabel! Che. ¿Qué? Tirín. ¿Está? Sí. ¿Está? ¡Qué pena chancho! ¡Hace hambre! ¡Hace hambre! Sí. ¡Para! Vamos a agarrar un cachito. ¿Ves? Las rayitas. Las rayitas de la abuela. Vamos a... Fisgonear por aquí. Así. Un chiquitín. ¡Mmm! Hicimos un agujerito, mirá. ¿Por qué está jugosito adentro? ¿Ves que está caliente? Bueno, no se ve desde ahí el humo. Nunca se ve con el celular. Sí, ahí se ve. ¡Está tutu! ¡Está tutu! ¡Está tutu! ¡Está tutu! ¡Está tutu! ¿Seguís filmando? ¡Mmm! ¡Está tutu! ¡Mmm! ¡Basta! ¡Está tutu! ¡Mmm! Quiero avisarles, antes que nada, que esto lo vine criando. ¿Ok? No es... Así que decís, che, está grabando mal. Se ve mal. No, no, no. Esto es un trabajo. ¿Ok? Por si hacía tiempo que no me veían. ¿Mmm? La cuarentena ayuda a redondear. Bueno, listo. Ahí está. Está exquisito. Así que... Háganlo. ¡Fa! Háganlo. ¡Fa! Eh... Cualquier duda me escriben. Y... Públiquenlo. Háganlo. Mundial. Tocar la campanita si querés que te lleguen las notificaciones. Ponerle me gusta. Págame un sueldo. Llámame. Después te paso el mercado pago y ahí me depositás. ¿Ok? Daré. Saludos para todos. Y... Nos vemos. Chao, chao. 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 Un saludo para todos. ¡Gracias!